El comunicado de prensa emitido ayer por la Fiscalía General del Estado dice, informa sobre un despliegue operativo táctico realizado a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, en coordinación con autoridades estatales y federales en el poblado de Alpuyeca, del municipio de Xochitlpec. Desde el 3 de mayo de 2019, se tuvo conocimiento del secuestro de un hombre víctima quien desarrollaba labores productivas en el municipio de Mazatepec. Ante la denuncia correspondiente, se activaron los protocolos correspondientes para la atención de casos de secuestro. Derivado de las investigaciones, dice el comunicado, a través de las unidades de inteligencia contando con el apoyo de los agentes de la Policía Federal de la Fiscalía y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se realizó un despliegue táctico por tierra y aire a través de helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos en la zona de Cerros, ubicada en el poblado de Alpuyeca, municipio de Xochitlpec. Las acciones comprendieron la investigación para ubicar la zona de operaciones de los presuntos responsables y la localización de la víctima de este hecho delictivo. Aquí está, efectivamente, se ha confirmado, se refiere a este asunto. La víctima, Humberto Adame Castillo. El comunicado continúa, es durante la tarde-noche de este jueves que la coordinación operativa permitió la captura de quienes fueron identificados como librado de 58 años de edad. También fue detenido Leonardo, de 32, ambos vecinos de Xochitlpec, y Mica, de 24 años de edad, avecindada en el municipio de Puente de Ixtla, es lo que dice el comunicado. Estas personas ya están detenidas. Las autoridades, sigue el boletín, presuntamente estarían relacionados con el secuestro de la víctima, quien fue localizada sin vida en la zona de intervención. Las autoridades lograron el aseguramiento de siete equipos de telefonía celular, mismos que se están analizando ya por peritos. Los tres detenidos serán presentados ante la autoridad judicial, quien determinará la situación jurídica de estas personas, respetando, dice la Fiscalía, sus garantías y también la presunción de inocencia. Es lo que dice este comunicado respecto al homicidio de este hombre.